Buenas. ¿Se puede? Sí. Cierra la puerta. ¿Qué? Arrancando las malas hierbas, ¿no? Su ropa, al menos. Ya. Hay que reconocer que el tipo siempre ha tenido buen gusto para elegir la ropa, ¿eh? Buen género. Ni se te ocurra. ¿Qué? ¿Cómo me queda? Bien, ¿no? Además, estoy seguro de que tú misma has quitado esta chaqueta en esta misma habitación muchas veces, ¿a que sí? ¿Me equivoco? Para ya. ¿Y si no, qué? Reconozco que me sacas de quicio cuando te pones tan impertinente. Sí. Pues a mí me encanta cuando te enfadas tanto. Aunque hay una cosa que haces que me gusta todavía más. ¿Te gustará saber algo? ¿Sorpréndeme? Pues, hoy he ido a ver a un amigo mío, que es falsificador. Muy bueno, por cierto, ¿eh? Un buen tío. Y le he pedido que, bueno, que me arregle unos cuantos documentos para incriminar al mando. Muy bien hecho, Loque. Muy bien hecho. Gracias. Pero, ¿sabes? Eso no va a ser lo mejor que voy a hacer hoy. ¿Qué?